Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Ozkandeniz brindó una noche inolvidable a sus fans con un concierto que ofreció en un hotel de la República Turca del Norte de Chipre. El artista de 52 años presentó un amplio repertorio al permanecer en el escenario durante aproximadamente dos horas, al mismo tiempo que agregaba color a la noche con sus conversaciones. Ozkandeniz hizo un discurso humorístico y estimulante entre las canciones, llamando la atención sobre lo importante que es divertirse para la audiencia como forma de tratamiento. El artista, que fue recibido con aplausos entusiastas desde el momento en que subió al escenario, se dirigió a sus fanáticos de vez en cuando y dijo, si compartes tu diversión aquí en Instagram en este momento, inmediatamente escribirán mensajes como el mundo está ardiendo, diviértete allí. Pero nadie se ili dice, no te vas a divertir, pero quien se va a divertir, él no dice, trajo una crítica humorística a los juicios sociales con sus palabras. Deniz, quien afirmó que incluso su madre estaba enojada con él de vez en cuando, dijo que lo regañaban diciendo que te diviertes en el casino todas las noches y agregó, divertirse es una forma de tratamiento. Ozkandeniz también llamó la atención sobre la relación entre salud y felicidad en su discurso, si no quieres invertir todas tus ganancias en el hospital un día mañana, dalo decentemente aquí esta noche. Tenga la seguridad de que si la pasa bien esta noche, habrá curado muchas enfermedades aquí ahora en el futuro. Soy el médico de todos esta noche, hizo reír a su audiencia al decir. Más tarde en la noche, reforzó este mensaje e hizo que su audiencia se entusiasmara aún más con la expresión obstinadamente le da al entretenimiento lo que le corresponde. Deniz, con el vínculo sincero que estableció con sus fanáticos y la energía que mostró en el escenario, literalmente entretuvo a sus oyentes durante toda la noche y los manipuló de alguna manera. Al finalizar el concierto, el público, que escuchó la sugerencia del artista, coronó con aplausos la inolvidable actuación de Ozcan Deniz, disfrutando de los momentos llenos de entusiasmo. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.